Pienso que para un entrenador, para una persona es enorme alegría que da satisfacción a su público. Fue un ambiente dándole fillán, el apoyo del agente, los himnos nacional, el ambiente, el festivo que hemos tenido, eso son cosas. Uno no puede explicar, simplemente hicimos cosas que se debe hacer, disfrutamos, trabajamos, no hay fórmula, no hay fórmula, simplemente se ha logrado esto y a mí me da alegría que hemos logrado ese éxito, la manera que yo considero que uno debe hacer. De los jugadores, Mamín, Littier, todos estos, con todos estos yo tengo buena… Yo, por ejemplo, lo veo aquí Littier, Littier era un súper jugador. Simplemente, yo pienso que la gente debe respetar todo que Littier ha hecho, deseándole mucha suerte. Hablar de él, sobran las palabras, campeón del mundo, le he ganado todo, entonces ahora, por ejemplo, Littier ahora tiene una ventaja porque tiene una persona a su lado que es Littier, un jugador importante en nuestra época. Él sabe, yo pienso que él puede decir muchas cosas, puede aconsejarle. Littier, 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 Littier.